¿Cómo has asimilado la cancelación de tu participación en mis universos? Bueno, es un placer estar contigo de nuevo, nos vimos hace unos meses. Ahora tienes razón, he tenido mucho tiempo de analizar la situación. Al principio sí fue un poco, ¿qué te puedo decir? Un poco triste, porque es una meta que no voy a ver florecer. Ya llevaba varios meses preparándome, pero pensándolo bien, yo iba a estar en ese escenario con la banda de México, no de Wendy. Entonces, este no era un sueño individual. Yo siento que había mucha gente detrás de mí y para mí es mucho más importante la lealtad y el compromiso con mi gente, con mi país. Eres hija de dos esforzados migrantes hidrocálidos que se asentaron en Estados Unidos. Dime una cosa, y tomando en cuenta que espero que ya la hayas pensado. De haber acudido al certamen Miss Universo, ¿qué mensaje te hubiera gustado dar en relación a nuestros migrantes? Y sobre todo partiendo de la experiencia de tu propia familia. Sí, así es. Es algo muy personal. Vengo, como bien dices, de papás migrantes. Y desde chiquita he tenido un acercamiento con toda la comunidad inmigrante en Chicago. Y por eso creo que no es casualidad lo que estoy viviendo. Creo que es la mejor oportunidad para usar mi voz, para usar este micrófono, para hablar del tema. Lo que yo opino es que en el tema del flujo migratorio el menos culpable es el migrante. ¿Por qué? Porque es un acto de amor, es un acto de fe y se necesita mucha valentía para hacer lo que millones de personas han hecho. Para dejar tu país, dejar tus raíces en búsqueda de la felicidad, de una mejor vida para tu familia. Muchas historias personales. Y es increíble, de verdad, las dificultades que pasan en un país ajeno, en tierras ajenas. Y es admirarse. Es admirarse. Wendoli, yo sé que te criaste en Estados Unidos. Dime algo, tu español es perfecto y la gente que te hemos entrevistado lo notamos. ¿En casa te criaste hablando en español o cómo fue tu crianza? Sí, yo tuve una infancia muy particular, increíble, le agradezco a mis papás. Yo creo que nunca fue su intención darnos esa vida de dos culturas, pero en la escuela siempre era inglés. Desde chiquita, en el kinder, le preguntaron a mi papá, ¿no quiere que su hija vaya a clases de inglés o bilingüe? Mi papá dijo, inglés. Aunque no entendía nada en las clases, pero estaba yo de chiquita en clases de inglés. Y en la casa siempre era español. Mi familia, toda mi familia, hay muy pocas personas en mi familia que hablan inglés. Entonces yo siempre crecí con esos dos idiomas, con dos culturas y dos historias muy interlazadas. Y al no existir la posibilidad de asistir a Miss Universo, ¿cuáles son los recuerdos que crees que te quedarán de Nuestra Belleza México? Nuestra Belleza México ha sido una escuela increíble. De verdad he conocido mucho sobre mi país, sobre nuestra cultura, sobre mí misma. He crecido bastante, madurado. Ahora con esta situación, en estas situaciones es cuando de verdad muestras tu carácter, sacas la casta. He recibido también mucho apoyo de la gente. Lo he dicho en redes sociales, nunca creí que podía sentir una conexión tan fuerte con personas que no conozco. Porque todos los días me muestran su cariño, solidaridad y mi familia también. O sea, es un gran orgullo para todos. Yo siento que voy, en unos años más adelante, voy a mirar hacia atrás y voy a sonreír. A sonreír porque esto ha sido muy gratificante, he sido muy feliz estos meses. Y creo que todo el trabajo que se ha logrado en conjunto va a lograr buenos resultados, no será en vano. Quienes hemos tenido la oportunidad de entrevistarte desde el comienzo del entrenador. Te he quedado con la impresión de que eres una chica serena, ecuánime, que no eres una chica de aspavientos. Y esto más que ser halagos gratuitos, creo que describo bien tu personalidad. Dime una cosa, ¿cuáles son tus herramientas o a qué recursos recurres para mantenerte tranquila, ecuánime, sobre todo en un momento que puede ser triste como este? Bueno, lo primero, me apoyo mucho en mis seres queridos, en mi familia, en mi novio, amigos, compañeros de trabajo. Y creo que también es muy importante la reflexión. Estar muy en conexión con quién eres, con tu personalidad, la inteligencia emocional creo que es algo que todos debemos trabajar todos los días. Y sí se requiere mucho trabajo. Y creo que también ser muy optimista. Soy de las personas que ve el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Porque es lo único que nos queda. ¿Por qué vivir tristes? ¿Por qué pensar lo negativo? ¿Por qué pensar en el hubiera? Cuando nuestro presente es tan hermoso y cuando hay tanto por qué luchar, creo que es lo más importante. Y yo en lo personal, algo que me sirve mucho es que escribo. Me gusta, tengo un cuaderno, me gusta escribir. Ya sea, a veces no puedo todos los días, pero un día sí, un día no. Escribir mis experiencias, estar muy consciente de mis sentimientos. Y poner todo en papel me hace analizar todo desde otra perspectiva. Y ante todo lo que ha pasado, la cancelación de nuestra asistencia a Miss Universo, ¿te has arrepentido en algún momento de haber competido en Nuestra Belleza México? No, claro que no. Esta experiencia me ha dado mucho, como te lo dije, ha crecido bastante. Y si no hubiera sido por esta experiencia, no hubiera conocido tantas personas. No estaría aquí en Televisa tomando clases en el CEA, no estaría en el programa de hoy, que me ha dado un espacio increíble. A Yamelin, que se ha convertido en una mejor amiga, mi compañera de este viaje. Conoció a tanta gente, tantos seguidores en los estados. ¿Qué te puedo decir? Es un gran orgullo. Yo sé que no voy a concursar en Miss Universo, pero no es necesario pisar un escenario para sentir ese compromiso con tu gente, para sentir el amor de todos los mexicanos. Y para nada creo que esto ha sido, bueno, que los resultados se van a desperdiciar. Para nada, yo estoy tan agradecida con Dios. Y esto, de verdad, esto que estoy viviendo, siento que es por algo. Lo he dicho también, quiero que mi reinado valga la pena. Quiero dar algo, aportar algo. Creo que la gente me ha recibido con muchísimo cariño, lo cual les agradezco. Y yo creo que de aquí en adelante vienen cosas mejores, se van a abrir muchas puertas. Y estar en contacto siempre con la gente es, yo creo, mi prioridad. Bueno, estamos en la etapa final de tu reinado. Está terminando la elección de nuestras reinas estatales con vistas a nuestra belleza México 2015. Termina tu reinado, me imagino, septiembre, octubre. ¿Qué hay para ti después? ¿Has pensado que hay en el futuro inmediato para Wendolia Esparza? Bueno, esta situación ha despertado muchos sentimientos en mí, muchos pensamientos. Creo que no es casualidad lo que está pasando. Creo que es momento de compartir mi historia en cuanto a inmigración, la historia de mis padres. Usar mi voz para bien, para bien de todos. Voy a crecer en lo profesional. Quiero, mi meta es ser una muy buena comunicadora, periodista y seguir en ese camino. Siempre con tenacidad, con fe, optimismo y siempre con el gran orgullo de llevar a México en alto. Pues te agradecemos mucho por esta entrevista. Mil gracias y muy buena tarde. Yo soy Wendy Esparza, nuestra belleza México 2014. Le mando un beso y un abrazo con mucho cariño a los lectores de Revista Actual. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!